La Universidad está desarrollando el nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería, que es un edificio de 15 pisos, un semisótano y dos sótanos. Actualmente iniciamos la fase de construcción en el mes de junio. Estamos haciendo el tema de estabilización con los predios colindantes a partir de un muro de contención que se desarrolla hacia el costado oriental de la edificación con 12 anclajes. También estamos haciendo hacia el costado occidental el tema de la estabilización de los predios con pañetes y estuco. Y arrancamos el tema de la cimentación que está basado en un sistema de caisson. Bogotá recibe 110 mil millones de pesos de regalías directas. Las destinamos todas y hoy se está construyendo la nueva sede de la Facultad de Ingeniería, la 40 con octava. Van a disfrutarla casi 7 mil estudiantes. Vamos a tener laboratorios modernos. Es un edificio de más de 15 pisos. Va muy bien la obra. En el 2026 tendremos esa nueva sede. La verdad, el proyecto es muy interesante, teniendo en cuenta desde hace cuántos años nosotros hemos requerido los espacios. Este proyecto, el edificio nuevo, es una bocana de aire, sobre todo por la cantidad de estudiantes que tiene esta sede. Ese edificio nuevo me parece un gran sueño, un avance en infraestructura, que nos va a permitir tener nuevas experiencias, nuevas expectativas de lo que nosotros queremos como estudiantes y como profesionales. Bogotá tiene mucho que contar.